La persona que protagonizó el altercado con Óscar Puente en el tren en el AVE ha sido cancelada por parte de los medios de comunicación de una manera brutal. Medio de comunicación que además han trascendido la profesión de este joven y que la han utilizado en la noticia para desacreditarle. Además, el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León estudia sancionarle por ese comportamiento. ¿Es correcto todo este modus operandi por parte de la prensa y por parte del Colegio Oficial de Psicólogo, por muy repugnante que haya sido el comportamiento de esa persona? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. La verdad que el personaje, este Óscar Burgueño, no tiene desperdicio. Y repito, yo no estoy de acuerdo con su comportamiento. Creo que un comportamiento agresivo, pero también quiero señalar aquí el comportamiento agresivo hacia su persona por parte de los medios de comunicación. Medios de comunicación que muchos de ellos sabemos que existen porque existen partidas presupuestarias del gobierno orientadas a financiarles. Y que por su calidad y por su capciosidad posiblemente no existirían sin esas subvenciones. Lo cual hace que tienen que hacer de palmeros muchas veces, de los partidos políticos y de algunos políticos, haciéndoles el juego con el fin de seguir subsistiendo. No sé si este es el caso de El Español, que titula Lucas Burgueño, el psicólogo acosador de Óscar Puente en el AVE. ¿Quién se cree que es? Esa es la frase que dijo Burgueño. El día de Valladolid. El colegio de psicología estudia sancionar a Lucas Burgueño. El colegio de psicología de Castilla y León ya ha sancionado en dos ocasiones anteriores al protagonista. De esto vamos a hablar enseguida. Tenemos neutral. El coach que ha enquepado a Óscar Puente fue detenido hace dos semanas por agredir a dos policías. Y el plural. El colegio de psicología de Castilla y León estudia sancionar a Lucas Burgueño tras el acoso a Puente. Y sin hablar de lo que dijo Risto en su programa, todos añadiendo dos elementos. Uno, hablando de acoso, lo cual eliminando la presunción de inocencia de esa persona que ni siquiera ha pasado por un juicio, pero ya tildándole esto de acoso. El comportamiento es acosador. Sí, lo es el comportamiento. Ahora, ¿tenemos material para dictaminar que esto es acoso? Bueno, dejemos trabajar a la justicia porque este caso, desde luego, será examinado, puesto que entiendo yo que Óscar Puente interpuso una... no sé si una denuncia o una demanda. Pero es increíble como los medios ya tildan a esta persona de acosadora, sin que haya un juicio, lo cual es muy peligroso. Todos alineados. Y segundo, hablan de su profesión. ¿Por qué hay que hablar de su profesión? ¿Qué tiene que ver su profesión con este altercado? ¿Acaso en el altercado enseñó su carnet profesional? ¿Acaso hizo uso de su profesión para motivar el altercado? No. Es increíble como, a veces, en los casos de violencia de género, cuando son perpetrados los asesinatos por parte de personas extranjeras, ni siquiera se dice el país de origen del asesino, del supuesto asesino. Y aquí, sin embargo, en un caso como este, salta la profesión. ¿Por qué debe desaltar la profesión de esta persona si la profesión no tiene nada que ver? ¿Qué tiene que ver el comportamiento de esta persona como ciudadano civil con su profesión? ¿Por qué los medios tienen que extraer su profesión y cancelarle, hacerle daño desde el punto de vista profesional? Esto, desde luego, desde mi punto de vista, es una agresión a su figura profesional. Y es algo que muchas veces nos pasa a los psicólogos, porque, por ser psicólogos, se nos pide, muchas veces, se espera de nosotros que seamos como personas, no sé, superiores al resto, ¿no? Conciliadoras, educadas, un poquito como los cura, ¿no? Si eres cura, se supone de ti todo un cierto comportamiento. Y no es así. Muchas veces, incluso, se asocia esa forma de ser de los psicólogos con ser personas de izquierda, ¿no? Personas que velan por el bienestar de los demás, por un bienestar comunitario. Y no es verdad. Hay psicólogos de izquierda, psicólogos de derecha, psicólogos de centro, psicólogos apolíticos. Hay psicólogos que son católicos, psicólogos que son agnósticos, ateos. En fin, no entiendo por qué tiene que ir esto con la profesión y por qué se tiene que esperar o tiene que sorprender que un psicólogo tenga ese comportamiento. La verdad, me sorprende. Y me sorprende que se cancele o se intente cancelar a esta persona, desde el punto de vista profesional, por algo que ha hecho como persona civil, excluyendo su profesión del comportamiento y de la situación en la que se ha miscuido. Desde el punto de vista, no es justo que una persona, por muy mal que actúe, se le señale por la profesión que tiene, tratando de hacerle daño profesionalmente. Desde el punto de vista, este comportamiento, por parte de los medios de comunicación, también debería ser investigado y debería ser sancionado. Porque están haciendo público un aspecto de la profesión de esa persona que no tiene nada que ver con la situación que ha originado la noticia. Del mismo modo que me parece muy peligroso que aparezca que el Colegio de Castilla y León estudie sancionar por este hecho, ojo, por este hecho, al psicólogo en cuestión. Porque, repito, no tiene que ver esto con su profesión. Él no ha actuado aquí como psicólogo. Sí es cierto que en otras dos ocasiones ha sido sancionado una persona bastante polémica y parece ser que, justamente por lo que yo he estado leyendo, parece ser que haya denigrado su propia profesión y otros compañeros de profesión y para eso sí que puede ser sancionado en base al código deontológico, pero no entiendo por qué el Colegio de Psicología de Castilla y León deba de sancionar a esta persona por este altercado donde su profesión no tiene nada que ver. Y me parece también muy peligroso que aparezca esta nota en los periódicos. La psicología es una profesión enfocada a ayudar a las personas. Los profesionales adquieren los conocimientos necesarios para entender y analizar el comportamiento humano y así mejorar el desarrollo de la salud mental. La actitud del burgueño está muy lejos del ejemplo que debe dar un profesional de la psicología. Argumentan desde el colegio. ¿Perdón? ¿Perdón? Esta es una irregularidad por parte del Colegio de Psicólogos de Castilla y La Mancha si utiliza este hecho para publicar esta nota de prensa. Y es una irregularidad porque yo no sé si esto atiende a una nota de prensa o atiende a una entrevista a alguien del Colegio de Psicología de Castilla y León que no aparece. Y me parece muy peligroso que aparezca esta nota sin que aparezca el nombre, apellido de la persona que ha pronunciado estas palabras. Debemos de concluir que estas declaraciones son propias del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla y León como institución, lo cual sería muy peligroso porque están juzgando a una persona por algo que ha hecho y que no tiene que ver con su profesión, que lo ha hecho como persona civil fuera del ejercicio de su profesión. ¿O debemos de considerar que estas son las declaraciones de una persona con nombre, apellido que la hace extensiva, o que el periódico la hace extensiva como publicación del colegio y en su caso debería devenir su nombre, apellido, me parece muy cobarde y muy peligroso que se utilice una institución como es el Colegio de la Psicología de Castilla y León para publicar declaraciones de este tipo sin que aparezca la nota de prensa oficial del colegio o sin que aparezca el nombre y apellido de la persona que se otorga la responsabilidad y autoridad de hablar en nombre del colegio y opinar sobre este episodio. ¿Es muy peligroso que un colegio profesional opine sobre un altercado de un colegiado suyo que no tiene nada que ver con el ejercicio de su profesión? ¿No está ejerciendo en ese momento como profesional de la psicología? Y segundo, me parece muy peligroso que lleguen a los medios estas declaraciones sin publicar el nombre y apellido de la persona que se arroga la responsabilidad de hablar en nombre de una institución y opinar sobre este hecho. Me parece también muy peligroso para el ejercicio profesional de todos los profesionales de la psicología y todos los profesionales que hacen referencia a un gremio colegiado que se publique en notas de prensa acerca de lo que estudia hacer el colegio. No, no, no. ¿Por qué? Porque es un gesto intimidador. Esto está mandando una señal al resto de colegiado coaccionándoles a la hora de exponer sus ideas, a la hora de hablar. Yo también me podría dar por aludido por tener este canal donde utilizo la psicología para analizar ciertas situaciones. Es muy peligroso que el colegio de psicología publique estas declaraciones estudiando una resolución que todavía no ha tomado. ¿Y si después no toma esa resolución? ¿Y si después no existen las líneas para sancionar a esa persona? La difamación de un colegiado propio por haber publicado esta nota de prensa, pero esta servida, el daño que se le ha hecho a nivel profesional a este colegiado, es ya irreparable. Si un colegio profesional decide sancionar o estudia sancionar a un colegiado, debe de hacerlo de una manera privada, garantizando la confidencialidad del expediente hasta que el expediente tenga su resolución. ¿Por qué? Porque si esa resolución no va en línea con estas declaraciones, entonces el colegio lo único que habrá hecho con estas declaraciones habrá sido difamar a un colegiado propio. Y esto no tiene nada que ver con la personalidad de este Lucas Burgueño, que la verdad que es muy controvertida. Yo estuve viendo su Instagram y es bastante singular la manera que tiene de promocionarse y reconozco que por aquello que yo estuve leyendo en el español, con declaraciones suyas hechas públicas sobre compañeros de profesión y sobre el propio gremio, entiendo yo que haya muchas ganas de hacerle daño a nivel profesional. Pero entiendo yo que tampoco se deben de utilizar las instituciones como medio para cancelar a aquellas personas que a lo mejor no te caen bien. Esto es como si a un médico le sancionaran por fumar. ¿Acaso se espera de los médicos que por ser médico y por cuidar de la salud no deben de fumar? ¿O acaso habría que sancionar a un nutricionista porque es gordo o gorda, por ejemplo? Y bueno, se espera que un nutricionista como ayuda a una persona a adelgazar o alimentarse correctamente no debería ser gordo, ¿no? ¿Estamos llegando a este nivel de ostracismo? ¿A este nivel en el que se espera de una persona que por su profesión deba de ser de una manera y todo su colegio profesional se debe de alinear en contra de aquellos que no respetan un patrón que supuestamente a nivel social se le debería de atribuir? Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cancelar a los médicos que fuman y le vamos a impedir que ejerzan? ¿Vamos a cancelar y retirar la licencia a los nutricionistas que están en sobrepeso? ¿Vamos entonces a eliminar e impedir que los psicólogos que muestren una actitud quizás agresiva dejen de ejercer como profesionales? Esto no deja de ser una demostración del estado distópico en el que estamos llegando y como todos, como rebaño, estamos contribuyendo y haciéndole el juego a los políticos. Desde luego me gustaría saber quién ha declarado, quién ha realizado estas declaraciones por parte del Colegio de Psicólogos y cuáles han sido las llamadas entre teléfonos móviles, qué llamadas ha hecho el teléfono móvil de Óscar Puente, a quiénes y cómo ha llegado esa iniciativa al Colegio Oficial de la Psicología. A lo mejor deberíamos incluso especular sobre posible prevaricación. No lo sé. Es una posibilidad, pero me resulta increíble que por un altercado así de repente haya alguien por parte del Colegio Oficial de la Psicología dispuesto a hacer declaraciones y no hacer público su nombre y apellidos. ¿Hasta dónde llegan las influencias en este caso? No lo sé. Estoy especulando, pero la verdad que todo esto me resulta altamente peligroso y una señal más del nivel de distopía al que estamos llegando y estamos permitiendo como civiles. Y esto al final es la demostración de que por un lado los políticos son el reflejo de la sociedad porque gente como Lucas Burgueño con ese estilo, con esa actitud podría llegar a ser político y mostrarla ante los ciudadanos, al igual que Óscar Puente lo ha logrado, pero también es señal de que desde la posición de políticos se espera por parte de los ciudadanos que su manera de actuar no deba de ser, pensando que por tener el cargo que tienen se sienten en derecho de excluir, eliminar, cancelar a una persona de la manera en la que está sucediendo con este muchacho. Y esto al final no deja de ser la demostración de que los políticos, por un lado, deben de dar ejemplo a través del trato que debe de ser exquisito ante los ciudadanos, porque si no, como modelos, lo que tienen de vuelta son ciudadanos que siguen ese modelo, siguen esa forma matona de relacionarse entre personas, por un lado, pero por el otro también es demostración de que los políticos llegan a donde llegan porque la base como ciudadanos es muy carente de saber estar, de educación, de tener un estilo respetuoso como tendría que haber tenido esta persona que ha ido a increparle y a provocarle a Óscar Puente. En definitiva, en este episodio creo que se equivocó Lucas Burgueño, creo que se equivocó Óscar Puente, creo que se equivocaron los medios de comunicación y creo que se equivocó también el Colegio Oficial de la Psicología o la persona que han hablado en nombre de este colegio. Y si habría que sancionar a alguien, yo sancionaría a los cuatro por las razones que te he comentado respecto de cada uno. Estoy convencido, además, y no te sorprenda, de que este episodio servirá para que en la próxima legislatura los gobernantes vuelvan a sacar el tema de las escoltas y que volvamos atrás en ese sentido y que se utilice este episodio cancelando a esa persona, utilizándola como un rubiales, ¿no?, para sacar provecho y renta política. ¿Cuál será la renta en este caso? Estoy convencido, volver a tener los políticos, su escolta y justificar a través de hechos como este y otros que vendrán, la necesidad de que ellos tienen que viajar con coches, con todas las comodidades y con escoltas. Más gastos para los ciudadanos, más aislamiento para los políticos, más enrocamiento en su posición, más separación entre la clase política y los ciudadanos. Esta es mi opinión, pero me gustaría conocer la tuya. ¿Crees que esto servirá para sacar nuevamente el argumento de las escoltas y que los políticos aprovecharán este episodio para blindarse en un futuro aprobando nuevas leyes que les separen de los ciudadanos, que les lleven a viajar en primera clase, en mejores condiciones, e incluso utilizar más Falcon y medios oficiales para desplazarse? Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien o interesar, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque hablaré en otro vídeo sobre otra parte de este altercado que tiene mucho que ver con nuestra libertad como ciudadanos. Pero de esto hablaremos en el siguiente. Venga, hasta luego.